Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura Y mi amor se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me cuidamos y no tengo en el tiempo que me pediste Ya me chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al story Yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate Dime lo que tu te crees Si tengo otra gata esto no es de tu interés, no te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora te hablemos de sex Que ahora te hablemos de sex Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que nadie como yo que tú te iba a tratar Yo estaba seguro que no estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú querías lo querían otras cosas Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Pensa que con otra estoySound Lama a pelea Gracias por ver el video.